La gerencia de proyectos de las empresas Factum Asesores Consultores S.A. afirmó que estuvo reunida con mujeres y hombres jefes provinciales a quienes sensibilizó en relación con el tema de gestión y formulación de proyectos de desarrollo. La conclusión final, según ella, es comprender que los proyectos deben evitar la dependencia única de recursos de cooperación internacional. Sino que existen en la nación una serie de mecanismos y de fuentes de recursos a las cuales ellos podrían acceder en la manera en que se organizen y se fortalezcan en alianza con los municipios y con el departamento. Básicamente lo que está buscando el Instituto Departamental de Acción Comunal es eso, es enseñarles a hacer proyectos de calidad y poder acceder a estos recursos para realmente ayudarle al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. A los comunales les enseñarán a desarrollar proyectos. Este año iniciaron con la provincia de Ubaté. Según ella, en años anteriores habían apoyado un proceso piloto en formulación de proyectos en compañía del Instituto Departamental y la Gobernación. Fueron 57 municipios cundinamarqueses beneficiados. En esa ocasión, Factum formó 650 líderes comunales. De lo cual se derivó en unos 50 perfiles de proyectos que están en poder del Instituto para desarrollar procesos ya de gestión interna. Hoy se inicia con el proceso de Ubaté, ya con miras a institucionalizar más el trabajo hecho en años anteriores y la actual alrededor de una escuela de acción comunal, donde ellos reciban ya una formación mucho más continua y asistida en la gestión de proyectos en temas de paz, convivencia, organización social y comunitaria. Normalmente el proceso es semipresencial. Factum organiza unos grupos de trabajo por localidades cercanas y elige uno de los municipios para que sea el que los acoge durante esta jornada. La jornada de un día y con ellos se hace, digamos, todo el proceso de preparación e inducción básica en lo que es el tema de formulación de proyectos. Esto se apoya posteriormente a través de un desarrollo que hicimos de cursos virtuales en e-learning, que es donde ellos con sencillamente meter su número de cédula y que se está analizando precisamente en este momento con el Instituto Departamental es poderlo montar ya en la página web del instituto para que ellos de manera gratuita puedan hacer también su curso online vía internet.